Las capacidades especiales también cuentan con un departamento especializado que ayuda a quienes más lo necesitan. El Distrito de Salud de la Ciudad, a cargo de la doctora Ivonne Aguilera, nos comenta de qué forma han trabajado en pro de estas personas. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, como Distrito 09D17, como Cantón Milagro, como responsables de discapacidades, nosotros seguimos trabajando de la misma manera que hemos estado trabajando desde hace cuatro años, que lo vengo haciendo. Hemos implementado, se ha ampliado más el programa de discapacidad. Hemos realizado las visitas domiciliarias. Estamos seleccionando a las personas que tienen una enfermedad catastrófica, en las cuales se está haciendo una investigación sobre los cuidados paliativos que estas personas que les estamos dando tenemos en el sector de la Margarita 1 focalizado, tenemos en Roberto Astudillo, tenemos en el sector de María Teresa, me parece una pacientita más, que está recibiendo los cuidados paliativos en este momento. Estamos realizando las visitas domiciliarias a todas las personas con discapacidad, sea por seguimiento, sea por actualización, sea por ayuda de insumos médicos, o por ayuda técnica que el paciente requiera, sea por la visita que el paciente requiera. Nosotros, como usted ve, tenemos un mapeo que los estamos controlando por sector, por territorio, que tenemos monitoreado al Cantón Milagro y parte de sus alrededores, porque nosotros no le podemos negar la atención a ninguna persona cuando lo requiera, sea para la calificación o sea para la actualización, o sea para algún cambio de carnet. Desde el 2015 hasta la fecha se ha atendido un aproximado de 6.000 personas. 6.019 desde el 2015 hasta acá, 6.019, del 2015, terminando de 2014 hasta este momento, me tocaría a las señoras 6.021 o 22 en este momento, en las atenciones que se les ha brindado de una u otra manera a las personas con discapacidad. Las ayudas técnicas también estamos entregando en este momento, dentro de unas horas voy a entregar a dos personas que les debo una silla de ruedas número 14 y a una silla de ruedas número 18, que tengo aquí en la lista que vinieron destinadas para ellos. Los hermanos Ceballos Herrera han recibido ayudas técnicas. Así es, es una ayuda técnica que ellos me solicitaron a mí en el grupo de casi 6 meses atrás. La solicitud que ellos lo hicieron fue porque la silla de ruedas de ellos no se encontraban en buenas condiciones. Entonces, por lo tanto, como yo le digo al resto de personas que faltan, como se los dije a ellos en ese momento, tengan paciencia. En la silla de ellos teníamos que mandarlas con medidas a elaborar. Por lo tanto, se tomó su tiempo. Los señores, los niños Ceballos Herrera, que en estos momentos le mando un saludo a José Armando, que sé que está delicado de salud en el seguro, pero ya está en mejores condiciones. Lo trasladamos al hospital del seguro, que en días anteriores estaba enfermito. Vinieron los técnicos, le tomaron las medidas. Luego vino el coordinador zonal, se hizo el levantamiento de información y realizamos la entrega de las sillas en coordinaciones con la alcaldía de Milagro. La señora alcaldesa también estuvo presente en ese momento en la entrega, que también estuvo muy preocupada también porque faltan de entregar ayudas técnicas. Le supimos explicar que por parte del ministerio nosotros hemos hecho ya el pedido. El pedido está que está llegando poco a poco para las diferentes personas que han solicitado la ayuda. Reiteró que la ayuda es ordenada y cronometrada, la misma que es a través de un número telefónico. La cuestión que quede claro también en esta situación, no depende de mí, no depende de la doctora Aguilera. Yo me manejo por medio de un agendamiento del 171. Yo sé que lamentablemente a muchas personas no les gusta, no les gusta porque yo tengo personas con discapacidad, inclusive que en esta situación ha sido un poquito difícil tratar de hacerles entender de que nosotros esta unidad operativa nos manejamos con un agendamiento. El agendamiento al 171 es una llamada sin costo alguno. Pueden llamar de un teléfono convencional, de un teléfono celular, pero el agendamiento ya está a una disposición de esta unidad operativa como nosotros nos estamos manejando. Pueden hacer su llamada telefónica e inmediatamente lo agendan el día, inclusive a veces hasta la hora de acuerdo a la necesidad o al beneficio de la persona con discapacidad que requiera. Todos los requerimientos son atendidos para quienes confían en el buen trabajo que se hace hacia las personas que acuden por ayuda para las personas con capacidades especiales. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.